Sonido tequila Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quieras es un delito Ya no sé qué hacer para que seas fiel Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y hablar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y llenarte con mi amor el alma Y en baño a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Creo tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que seas fiel Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y ahora para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Nunca me perdonarán Nunca me perdonaré No, no Lo que hice es sufrir No, no Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Una tarde después Yo la quería Era feliz Y sonreía Y me enamoré De aquella niña Ella también Confió su amor en mí Una tarde fue Cuando prometí Ante Dios Siempre amaré Nunca me perdonaré No, no Lo que hice es sufrir No, no Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Nunca me perdonaré No, no Lo que hice es sufrir No, no Pero será mi castigo No, no No, no No, no Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso el dolor Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido Quien me ha robado tu amor No, no lo he sabido No, no lo he sabido Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu calor Por y que con otro amor Por y que con otro amor Quien me ha robado tu corazón A quien le irás a entregar tu amor Mientras que yo en mi desilusión Me estoy muriendo de amor Día con día En mi mente siempre estás Siento un vacío Tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer Si tú no estás Día con día Desespero más y más Pero es inútil Se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida Sanará Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Que en esa banca esperaré Todas las tardes mi amor Ahí te voy a esperar Y con ganas Y aguilar Oteña DJ Jorge Usted es la culpable De todas mis angustias Y de todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Viaje en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Que te dé su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarle a usted No puedo ser fuerte No puedo Porque tú no estás aquí Bendigo sonrisas Me duele hasta el aire Que choca en mí Conmigo no suenan Los chistes que un día Contigo aprendí Me muerde este frío Me matan las horas Me matan Parece que tú te llevaste Contigo mi mundo también Procuro otras calles Pero siempre llego A las mismas de ayer No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una vez perdida Extrañándote Solo vivo extrañando Tus besos Y tu mirada Extrañándote Me quedas desde el día En que te fuiste Solo extrañándote J.J. Jorge Música 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 Yo no sé Por qué No puedo olvidar No puedo olvidar Lo que fue No sé resignarme Para no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón De mi ser Te di lo mejor De mi vida Mis sueños Y mi fe Y mi fe Y yo no sé Y yo no sé Olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado Clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé No sé cómo arrancar Tus besos De mi piel Eres tú Mi obsesión Mi tormento Nada puedo hacer Yo daría Esa la vida Por verte otra vez Música 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 Yo no sé Tal vez Llevarte por dentro Será La forma de hallar En él Pasa mi soledad Ya lo ves Quizás Amar sin medir Un error Pero es imposible Lograr Que entienda El corazón Y yo no sé Olvidar Como lo hiciste Tú Te has quedado Clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé Cómo arrancar Tus besos En mi piel Eres tú Mi obsesión Mi tormento Nada puedo hacer Yo daría Esa la vida Por verte otra vez Desde Yanchihuit de Zacatecas, México DJ Jorge Te has quedado So